Hola amigas, bueno pues este video es para hacerles los productos terminados que ya saben que sirven para dar mi punto de vista acerca del producto si me gusto o no me gusto o si lo volvería a comprar y bueno para no ser la larga a lo que venimos a hablar de los productos bueno, el primero que me acabé fue este que es un bronceador o iluminador en spray, este es el color dorado, hay un poquito más oscurito para distinto tono de piel me gusta porque no se pinta la ropa deja un brillo bien bonito en las piernas así cuando las tienes pálidas, pálidas donde siempre usas pantalón como yo o no te pones shorts deja un color bien bonito en las piernas y aguanta el agua, no mancha la ropa bueno a mi no me manchó la ropa y cuesta como 12 dólares y si lo volvería a comprar he comprado dos veces este producto si dos veces y me ha gustado bastante cuesta como 12 dólares en el Walmart otro que me... bueno ese me lo terminé un producto que no me lo terminé y no volvería a comprar es esta crema ya que es como si te estuvieras poniendo agua no humecta tal vez para las personas que no les gustan las cremas grasosas les funcione pero humectar no humecta no esperen que humecte al menos esta que es la Pure Body Lotion de frambuesa huele bastante el olor si dura dura unas dos... una hora o dos así como que ahí huele todo el día es de Body Shop realmente es la única cosa que he comprado de Body Shop y la verdad no sé si volvería a comprar al menos esta línea de cremas no tal vez compré otra cosa para probar pero con la experiencia que me dejó esto no me... como que no me atrevo a comprar otra cosa porque realmente no me la pude ni terminar se siente muy feo en la piel como si te hubieras echado agua y... no sé como que tiene un olor que no me gusta en el fondo del aroma tiene un olor que no me gusta entonces no la volvería a comprar y ya no la voy a usar porque no... intenté acabármela pero no pude así que no la vuelvo a comprar y no recomiendo al menos esta crema Raspberry Pure Body Lotion no, no la recomiendo no me la vuelvo a comprar no me acuerdo ni cuánto me costó bueno otra que me acabé crema uso bastante crema entonces otra que me compré es esta de la vaselina bueno que me acabé es esta de la vaselina que si la volvería a comprar realmente humecta muy bien tiene un olor muy rico muy fresco pero siento que no humecta demasiado o sea como que tienes que volver a echarte de ratito pero dentro de lo que cabe está bien me gustó está mejor que la de Body Lotion lejos y no es grasosa es lo que me gusta que no es grasosa a lo mejor si eres esas personas que no les gustan las cremas que se sienten como grasositas o que se sienten la humectación más que nada eso no te va te sirve porque es una crema bien ligera se absorbe se absorbe súper rápido y no te deja la sensación grasosa eso me gusta pero a mi me gusta que se me deje la sensación así como que no se sienta que está humectado vaya entonces esta si me gusta si 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 pero siento que me tengo que volver a echar es como la luz brida entonces si me gusta si la volvería a comprar pero de calificación le doy un 8 no es así como que uy que buena no bueno otra crema que me gusta mucho es esta la Heinz a mi me gusta me la terminé la blanca ya queda cualquier cosita pero se acabó se acabó como que se acumuló pero se acabó toda es la de la grande me gusta me la volvería a comprar huele bastante humecta súper bien no necesito volverme a echar me deja la piel humectada tengo la piel muy seca entonces uso bastante crema si me la volvería a comprar cuesta como 4 dólares casi los 5 dólares es la grande y me gusta mucho y si me la volvería a comprar y si la compraría de nuevo otro que me terminé fue este que es un spray para el cuarto un desodorante para el cuarto lo compré en Marshalls no en TG Max me costó como 3 o 4 dólares no se ve el precio 3.99 pero realmente no lo recomiendo son estos que se tienen figuritas o stickers con imágenes así como vintage este era de limón realmente lo echas y el olor se va no dura ni 15 minutos y se va así que fue puro pura decoración al lado de la cama porque realmente no servía terminó terminé usándolo en el baño cuando se me acabó el spray del baño de visitas lo puse de este entonces en vez de aromatizante tenía este ya queda un poquito y realmente no lo recomiendo si los han visto y tienen dudas pues esto no dura más que es momentáneo mientras lo echas y ya se quitó el aroma ya se fue y se acabó ya otra cosa que me terminé fue esta crema esta crema este jabón para la cara que es el de L'Oreal 3 el go 360 clean 360 clean este me encantó en tiempo de calor porque te da una sensación como que te quedó la piel fresca no me retira el maquillaje no me acuerdo no me acuerdo si me quita el maquillaje no quita muy bien el maquillaje pero como yo me quito me remuevo me quito todo el maquillaje con aceite entonces lo único que necesitaba era quitar como los residuos pocos residuos que me caen del aceite entonces para eso si me servía y en la mañana en tiempo de calor antes de maquillar bueno en la mañana antes de maquillarme la cara me lavaba la cara con esto y realmente se deja como una frescura en la piel que en tiempo de verano que sientes la piel grasosa me super encantó en el verano para ese tiempo de que la piel te produce bastante grasa es bien bueno 360 go no go 360 clean me encantó me lo volví a comprar si lo recomiendo pero como dije más en tiempo de calor porque si tiene un efecto como que da frescura y en tiempo de de frío pues no es muy recomendable pero en tiempo de calor si lo que necesitas es quitar esa grasa y darle como frescura a la cara recomendado remueve las impurezas y los residuos de aceite suciedad y maquillaje y supuestamente te ayuda a reducir los poros otra cosa que me acabo fue este de Sting Lauder la Double Wear la base de maquillaje me la termine deja la piel super bonita no me acuerdo cuanto costo hace ya como unos años que la compre no me acuerdo pero lo que me gusta de esta base es de que te dejo una apariencia como de piel de muñeca es cobertura media alta no es ligera es media alta pero te deja la piel muy bonita suda si el sudor sale por arriba del maquillaje no se me gusta el acabado que da me gusta no se me gusta me gusta esta base me gusta si lo volvería a comprar y no me acuerdo cuanto costo es la Sting Lauder Double Wear si lo volvería a comprar no me acuerdo cuanto costo exactamente otra cosa que me acabé fue mi vitamina E toda y si me la volvería a comprar de hecho yo me la compré otra marca pero me la volví a comprar si la recomiendo esta marca si la recomiendo sale bien buena otra cosa que me acabé fue este maquillaje que es el Stay Matte este maquillaje me encantó en tiempo de calor porque hace se siente como fresquito no es grasoso entonces me gusta este maquillaje dice que controla el brillo por 12 horas que la verdad no dura las 4 horas yo creo unas 4 horas 3 o 4 horas te controla el brillo pero pues es de farmacia por 7 dólares está bien no puedes pedir tanto no es grasoso es lo que me gusta y en tiempo de verano me encantó ok otra cosa que me acabé fue esta crema de Batten Body Works la Curry Away no Curry la guay en guasila azul huele bien rico así fresquito a florecitas si la recomiendo y me encantan estas cremas porque super humectan y no te tienes que volver a echar crema una vez que te echas ya no te vuelves a desechar huele el aroma de la crema huele todo el día no necesitas perfume ni nada así se te olvida echar tu perfume crema que no necesitas usas esta crema y te duermes en la noche la cama la pijama todo queda oliendo a las cremas de Batten Body Works de verdad son bien buenas otra crema que me terminé fue esta la de Posdata I Love You me la terminé esta crema huele riquísimo 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 y también la volvería a comprar huele bien rico este perfumito delicioso delicioso la volvería a comprar claro que si bueno otra cosa que me acabé fue este de Garnier que es un brillo para el pelo que la verdad no lo recomiendo es super grueso deja el pelo como gasoso tardé mucho en acabármelo y no lo recomiendo otra cosa que no me terminé porque se me dañó fue este que se llama es un tratamiento que se llama es un minimizador de poros es una cremita dice que activa las células de la piel es el Skin Genesis Skin Genesis pues reduce supuestamente minimiza los poros y le haces así que lo pones pero esta cosa se dañó no sé como venía se dañó no lo usé yo creo que ni una semana huele delicioso pero se me dañó nomás por eso no lo volvería a comprar y el producto pues ya no lo quise usar porque ya estaba como expuesto al aire no sé medio cosa y huele bien rico ya no lo usé y no lo volvería a comprar nomás por la experiencia esa que se me abrió y ya no lo quise usar otra cosa que me terminé fue mi aceite de almendras si lo recomiendo estos de la cruz salen buenos aparte que en Estados Unidos yo creo que es la única marca de aceite que hay almendras dulces me gusta y si recomiendo la marca la consiguen en el Warwind cuesta como tres dólares o cuatro otra cosa que me acabé fue un polvo que tenía ya bastante con el de Essence hasta lo raspé es este que se llama Perfect Perfect Beige el 04 realmente estos estos polvos de Essence es el polvo traslúcido no me gusta está muy feo se pone duro tienes que hasta yo le tuve que tallar hasta con una con un palito con el manguito de una brocha para que se armara polvo y poder usarlo porque realmente era un asco no lo volvería a comprar y no recomiendo todos lados el polvo de Essence el traslúcido compacto no lo recomiendo es un asco bueno me terminé dos de Voluminum Black Carbon y obvio que la recomiendo me encanta me fascina me acabo una por mes entonces si la recomiendo Voluminum Black Carbon a prueba de agua es mi favorita y es la única que recomiendo de Voluminum que me gusta otra cosa que me acabé fue este desodorante que es un desodorante en crema que se llama Tussie que ya no lo encontré y me gustó más que otro que ya me acabé pero tiré el bote se me olvidó me gustó bastante si lo volvería a comprar dura todo el día tiene un olor muy rico es en crema y me gustó mucho y si lo volvería a comprar de verdad es bien bien bueno si lo volvería a comprar otra cosa que me terminé fue este que es el aceite de Mamey en Rimmel este es de Adara Adara no de Adara de Arabella lo regalo a mi mamá los venden en México si lo volvería a comprar otra cosa que me acabé fue este el Voluminum Million Lashes a prueba de agua este si me gustó deja las pestañas largas y delgaditas definidas como para un look muy natural si lo volvería a comprar pero como dije da un look muy natural pestañas separadas bien definidas muy bonitas para un look así muy casual muy muy sweet pero no no para el día yo consigo buscas unas pestañas así espectaculares pues te recomiendo Black Carbon voluminos a prueba de agua Black Carbon y voluminos a prueba de agua porque el que no es a prueba de agua no sirve ok otro Black Carbon o sea me acabo uno al mes de verdad uno me dura un mes otro producto que me terminé fue este de Alme que es una un Rimmel que se llama One Coat The All Up con este supuestamente trae un medidor aquí abajo es un Rimmel y trae un medidor y aquí tú vas midiendo uno dos tres que tipo de pestañas quieres normal más gruesa y pues te vas cerrando la bombilla de abajo no me gustó sale bastante producto y cuando le cierras sale igual no lo volvería a comprar no lo recomiendo la verdad nada más está muy novedoso el paquete pero nada que ver no lo recomiendo otro que me terminé fue este el doble twist rojo de Revlon tiene un cepillo así como pueden ver no me gusta me lloran los ojos el cepillo me raspa donde el nacimiento de las pestañas está muy como muy filoso no levanta nada es este Revlon doble twist no lo recomiendo realmente no lo volvería a comprar ni lo recomiendo otro que me acabé fue este de Sally Hansen con tratamiento de 24 horas de humectación que realmente me duró bastante y me gusta bastante si lo volvería a comprar aunque ya no los he visto porque fue a buscarlo y no lo encontré otra cosa que no se me acabó sino que no la volvería a comprar es este de Wet n Wild que se me hizo duro se secó es un delineador morado que usé solamente dos veces tenía con él como seis meses y se me secó no lo volvería a comprar morado no a lo mejor negro si lo voy a usar diario si si lo usaría pero en morado no porque se me iba a dañar otra cosa que me acabé fue este de Stila un delineador líquido en gel que la verdad me duró bastante duró bastante con él me gustó bastante y si lo volvería a comprar el delineador de Stila bueno otra cosa que me terminé fue este de Lancôme Paris que es el Art Liner que hace unas líneas bien delgaditas pero déjenme les cuento que cuando recién lo compré bien padre el primer mes después del primer mes la pincel se empezó a secar y cada vez que lo aplicaba se cuarteaba la línea como que se partía entonces empezó a hacerse empezó a marcar las líneas delgaditas ya no las pintaba gruesas como de primero cada vez más pálidas y le volvía a dar dos pasadas y se empezaba como a cuartear horrible horrible entonces realmente para que jale bien un mes pues no vale la pena no recomiendo para lo que cuesta no recomiendo comprar el primer mes si jalo super bien no es un delineador que usaba a diario como para que se haya acabado porque no se acabó más bien chafió no lo vuelve a comprar la verdad me gustó el primer mes si porque estaba nuevo porque pintaba muy bonito pero después del mes ya no jalo otro producto que me terminé fue este es el de Heart Candy como muchas saben yo lo usé y se me cuarteaba en esta parte aquí horrible lo usaba para el diario pero un día me dio la loquera y dije yo ay se lo voy a echar a un se lo eché a un maquillaje que me quedaba muy muy oscuro para mi piel y lo vacié en el maquillaje oh my god se me cuarteaba todo en la cara todo 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 para mi piel tengo piel mixta entonces para mi piel que la zona que es grasosa se hacía como plasta horrible en este de aquí espantoso para mi este no lo volví a comprar porque por la simple razón que me agritaba el ojo todas las arrugas se me marcaban más espantoso entonces no lo recomiendo al menos de que vivan en lugares que son fríos y no tengan problemas de calor y piel grasa tal vez les funcione pero si tienes piel grasa vives en un lugar donde hace mucho calor y hay humedad no lo compres porque no te va a servir este producto es como como el fit me que se siente grasosito entonces si vives en un lugar que hace mucho frío y tienes piel seca o tienes la piel reseca este corrector te va a gustar porque va a cumplir una función de humectación que tiene tiene como humectación o grasosito algo que hace que la piel se te humecta pero si tienes piel seca pues te sirve pero si tienes la piel grasosa como yo y en un lugar caliente y húmedo no te se va a servir ok otra cosa que compre no me acabé y no la vuelvo a comprar es este este pegamento para pestañas de Ardell que es así que es para pegarlas que van una por una este maquillaje este maquillaje este pegamento es como fuerte entonces como que huele bastante 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 y te lo pones y como que no se como que te arden los ojos cuando te lo pones es bien fuerte el olor y entonces hasta te calen los ojos es este que es pegamento de una por una las pega pega pestañas de esas que vienen de tres que te ponen nada más en la orillita o aquí abajo horrible 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 este de Ardell no otra cosa que me acabé fue este maquillaje este rellenador de arrugas que es como un dice que es un suero lifting corrector es un corrector de arrugas supuestamente rellena las arrugas que se llama perfeccionista de Sting Lauder este producto me gustó bastante se acabó ahorita se ve como que tiene porque estoy usando el frasco para la Fit Me que venía líquida y como que desperdicias muchas entonces la pasé aquí y que trae su bombilla entonces aquí la estoy usando pero este este rellenador de arrugas me gustó mucho si lo volvería a comprar si lo recomiendo pero es muy caro por eso no lo volvía a comprar pero realmente el tiempo que yo lo usé vi mucha mejoría en mi piel usé todo el kit y me gustó todo el tratamiento me gustó bastante otra cosa que me terminé pues fue el Victoria's Secret Bomber Shop el perfume este perfume si lo recomiendo si recomiendo comprarlo realmente este perfume huele delicioso huele fresco para el verano si es en un lugar que es caliente Miami Florida Cancún no sé playa te va a encantar fresco a limpio fresco es un perfume fresco Hawaii no sé fresco es delicioso y si lo recomiendo y si lo volvería a comprar aunque no voy a comprar esta presentación voy a comprar la amarilla que salió el año pasado desde el más viejito el Bomber Shop y bueno pues me encanta estos fueron mis productos que me terminé este año ah no miren acá tengo más este de Elf que es el delineador de ese como crayón un asco no lo compré bueno cuesta un dólar pero bueno fue algo no lo compré evítense la pena y este no me acuerdo de qué marca es no me acuerdo no tiene no tiene nombre pero bueno lo dejo esos fueron todos los productos que me terminé y pues ya saben los que recomiendo y los que no recomiendo ya los dije y pues espero les sirva la información si están pensando comprar alguno de ellos y con las características de mi piel tal vez les sirvan o no les sirvan a ustedes y bueno chicas las dejo ya saben se portan mal para que no se aburran y nos vemos hasta el siguiente video bye bye